El ritmo por las venas te corre, te conozco y no sé de dónde Baby por favor dame tu nombre, quiero ser tu hombre, quiero ser tu hombre Tiene una pinta de chica seria, pero en esa sigua no menea Rompe y tiene todo el flow, de la manera que lo mueve slow Oh 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 Ya me cansé de que me digas que no 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 Oh 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 Si tú me dices que si me enamoro Oh 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 Ya me cansé de que me digas que no 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 Oh 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 Dime que si, que nos vamos, derrumba Y si le invito a bailar dice que no Cuando le empiezo a menear dice que no Y si le empiezo a agarrar dice que no Dime que si que no vamos de rumba Vete conmigo mami, sé lo que tú quieres Porque lo negas si tú sabes que me quieres Yo soy el hombre que en la vida tú prefieres Te quiero a ti, yo no quiero a otras mujeres Mami contigo quiero bailar Baby Y esta rumba a disfrutar Mami Muévelo, muévelo como yo sal Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo como yo sal RR-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- Pégate, 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 dime que sí, que nos vamos de rumba Pégate, 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 dime que sí, que nos vamos de rumba Home run Para el mundo Sella el pasaporte Que nos fuimos worldwide Forza Ja ja Para el mundo